Yo creo que los baroneros deben permitir que la glorieta de Barahona sea demolida. La sencilla razón es que es un patrimonio nuestro, que nuestros municipios crearon hace años atrás. Yo creo que se puede renovar el parque completo, pero esa glorieta debe tenerse en diferentes consideraciones. Por ejemplo, se pueden quitar las columnas una por una y hacerse nuevas, hacer un orden y ponerla, para que tenga la misma fachada, la misma estructura, para nosotros respetar a nuestros municipios. Porque ese Luis del Monte luchó mucho para que ese parque se hiciera. Y cuando él aportó para que se hiciera el parque, hizo la glorieta, y ese reloj público que llevó allí, que da la hora dos veces, y el puente de Virán, para ir a la parte de la costa, fue el Luis del Monte con un grupo de municipios que aportaron eso. Nosotros no podemos olvidar eso. Nosotros tenemos que mantener eso, que es parte de nuestra cultura, parte de nuestro patrimonio. Yo creo que los baroneros debemos pensarlo diez veces, antes de dejar de que se desbarate esa glorieta.